Hola, hola mis amores, que la bendición de Olofi me los acompañe. Por aquí su mamá Chola, su madrina Oshun, desde Estados Unidos, Texas, con la bendición de Rosa, la bendición de Francisco, la bendición de Francisca y de Bob Boedgum que me acompaña. Vamos a encender la velita y vamos a ver el día de hoy el signo de Géminis. Vamos a ver Géminis soltero, Géminis casado, cómo me va la relación en el amor, cómo me va el baile el trabajo y varias cositas vamos a estar ahí investigando para ti. Vamos a adaptar un nuevo. Vamos a ver, para mis Géminis, Géminis casados, Géminis solteros. Vamos a hacer algo general. Tú desde tu casa vas a agarrar para ti lo que te corresponde y lo que no, lo dejas al universo para que otra persona lo pueda aprovechar. Los invito a todos a que se suscriban al canal, que activen la campanita en la opción de todos para que le lleguen todos nuestros videos, sean los míos o los de mi madrina Daisy. Y por aquí arriba le dejo el numerito para las consultas. Dice, aquí hay una persona que llega a tu vida, pero esta persona llega en son de que yo soy yo y yo te voy a mandar y tú vas a hacer lo que yo quiera y yo soy la persona que va a decidir por ti, ¿ok? Estamos hablando de un hombre que llega a querer manipularte, a querer manejarte de alguna manera y es posible que esta persona sea pudiente económicamente, tenga dinero, tenga simba y esta persona pues quiera hacer de ti lo que se le plazca y ahí es donde tú vas a plantar banderas, ¿ok? Géminis, definitivamente tú no te vas a dejar, las cosas no van a ser como esta persona piensa y si está haciendo de esa manera es hora de que despiertes. ¿Por qué? Porque te tienes que poner de esta manera. En atención te tienes que defender de lo que esta persona quiere hacer en tu vida. Dice, aquí hubo un pleito, hubo una situación, es posible que haya habido una separación temporal donde por algún motivo esta persona regresó, te pidió disculpas o tú le pediste disculpas a él, ta, ta, ta y regresaron, ¿ok? Que las segundas partes nunca son buenas porque ahora la cosa está peor, las cartas hablan solas. Ahora la cosa está peor, dice aquí, hay Géminis que tienen depresión, hay Géminis que tienen tristeza, que tienen llanto, lamentación, hay Géminis que ahora mismo están pensando en si ese paso que dieron un día para tener esta relación fue el paso correcto. Están pensando en definitivamente, pues, que se equivocaron. Dice aquí también, cuidado de una traición, dice tu pareja te puede estar traicionando por medio de mensajes, por medio de llamadas telefónicas, por medio, ahora como todo se usa, todo es por llamada telefónica, pues aquí puede que tu pareja esté comunicándose, esté hablando a tus espaldas con alguien más, ¿ok? Dice, hay Géminis que van a salir en estado o que ya están en embarazo y si no, pues sueñan e ilusionan con estar embarazada, con estar encinta. Y vamos a ver si esto se te va a hacer realidad. Vamos a seguir. Mira aquí viene la gran sacerdotisa. ¿Qué te puedo decir? Dice, tú eres una persona amable, una persona cordial, una persona que se puede contar contigo cuando las personas te necesitan, pero cuando tú tienes un problema Géminis, tú no puedes mirar al costado porque no hay nadie para ti, a veces ni tan siquiera tus propios hijos, ¿ok? Dice también que tú sientes ahora mismo una intranquilidad por algo que tú no has podido resolver. No sé si son papeles legales, no sé si es un juicio, una corte, un ticket de tránsito, un problema con algún vecino, puedo recoger que puede haber algún tipo de situación o letigio por una tierra, por algo que tú definitivamente te tiene demasiado intranquilo o intranquila. No estás pensando bien, no tienes las cosas con claridad y eso te tiene un poco preocupada. Dice, tú quieres iniciar muchas cosas en tu vida, que hay nuevos proyectos que tú quieres hacer. ¿Qué te digo con esto? Aquí la persona o quieres estudiar algo o tienes que hacerlo, el Espíritu te está diciendo, inicia algo para ti. ¿Por qué es posible, Gemini, que tú te hayas dedicado en tu vida a estar ayudando a todas tus parejas, a estar ayudando a los hijos, a la mamá, al hermano, a quien sea? Y ahora, tú como que me has dejado lo que realmente era importante para ti, tú lo has dejado a un lado. ¿Qué te está diciendo el Espíritu? Es hora de crear algo, es hora de iniciar algo que sea para ti, no para nadie más. Algo que sea definitivamente tuyo, que tú puedas aprovechar, que tú puedas disfrutar y pues que sea para ti y no para otra persona. Ahora, ¿qué te puedo decir con este seis de espadas? Dice, aquí hay relaciones en el signo de Gemini que las cosas no están saliendo como tú pensabas. ¿Ok? Es posible que aquí como que estés teniendo un poco de situaciones con tu pareja donde no se están entendiendo muy bien, Gemini. ¿Ok? Aquí yo veo que definitivamente pues la persona está en contradicción. Tú quieres agarrar para la derecha y tu pareja quiere ir para la izquierda o todo lo que tú haces a tu pareja le parece mal. ¿Ok? O están pensando hacer un viaje pero uno de los dos no está de acuerdo con este viaje. Uno de los dos no se siente feliz con este viaje. Simplemente es posible que se haga este viaje por complacer a la otra persona pero algo está pasando en este viaje o vas a visitar a alguien que a tu pareja no le gusta o tu pareja se sospecha algo. No sé. Pero hay algo aquí que a mí no me cuadra con este viaje que puede suceder o quizás ya sucedió. ¿Ok? Dice también, Gemini, que ahora mismo tú tienes demasiadas cargas en tus hombros. Estás preocupándote por cosas y por personas que no tienen la más mínima preocupación por lo que a ti te puede estar sucediendo. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta que tú no sueltes todas esas cargas que tienes encima tú no te vas a liberar porque la justicia está a tu favor. Tú tienes la carta del as de espada en tus manos. ¿Qué quiere decir esto? Que si tienes algún tipo de juicio pronto lo vas a ganar. Que si por algún motivo tienes algún pleito o alguna situación ilegal la vas a ganar siempre y cuando puedas usar la inteligencia. ¿Ok? Recuerden que siempre en los países hay leyes, leyes que hay que respetar. Dice también que tú te sientes empoderada pero ¿qué pasa contigo? Géminis que en ocasiones tú sientes o que eres menor que tu pareja o que tu pareja no te valora. No ve lo que realmente hay en ti y como que a veces te dan ganas de aislarte, te dan ganas de separarte, te dan ganas de irte, de tomar un nuevo rumbo y nuevas decisiones en tu vida. Dice a tu vida va a llegar un nuevo amor. ¿Ok? Para todos esos Géminis que están solteros viene un nuevo amor a tu vida y no solo uno vas a poder tomar decisiones porque es posible que estés hablando o mensajeando con una o varias personas y que hay alguien que definitivamente pues pueda hacerte una invitación a vamos a conocernos, venme a ver, quiero conocer tu familia, quiero conocer tus hijos y pues de alguna manera tú te vas a compenetrar mucho con esta persona y vas a surgir este amor. Dice, te vas a desatar, te vas a liberar y vas a vivir este amor en plenitud. Definitivamente si es posible que hayan cambios, si es posible que quizás te mudes, es posible que quizás te muevas al lugar donde vive esta persona porque definitivamente aquí hay un cambio, hay un viaje, hay una mudanza, hay un cambio y aquí está la rueda de la fortuna para decirte que tu vida Géminis siempre ha sido un constante movimiento. ¿Ok? A excepciones de algunos Géminis que tienen una pareja estable de hace muchos años pero sí, definitivamente Géminis como que tú has tenido que pasar varias etapas en tu vida, como que es posible que hayas durado poco tiempo en muchos trabajos, es posible que hayas tenido varias relaciones que no hayan funcionado y así sucesivamente en tu vida las cosas como que no han durado mucho tiempo ni tampoco han durado a tu lado las personas que tú realmente quieres. ¿Ok? Dice que el mundo está aquí para ti. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando sale la carta del mundo es todo lo positivo que puede haber en una tirada te viene una suerte van a hacerte una llamada van a darte una buena noticia se te va a dar un negocio que tú quieres algo te va a traer prosperidad y algo te va a traer estabilidad económica y sentimental. ¿Ok? Dice que nunca te dejes dominar dice aquí hay una persona que intenta llevarte como un sapito con cadena ahí como lo ves en la foto mira aquí hay una persona que no te deja decidir que no te deja hablar que no te deja pensar que simplemente no te deja tomar decisiones y esto no lo puedes permitir cuando tú veas que tienes una relación de esta manera estás en el lugar equivocado también te tengo que decir con el señor del oscuro que te puede venir algún tipo de situación que se puede complicar de un momento a otro ok dice es posible que haya como un pleito una discusión como que puedo ver que puedes estar teniendo algún problema con algún vecino como te dije anteriormente o puedes estar teniendo problemas en el trabajo personas que quizás se hacen tus amigos o tus amigas y no lo son porque esta carta habla de falsas amistades que están escondidos entre tus verdaderos amigos por tanto esto ocasionaría una derrota para ti una derrota en qué sentido en que todas las cosas que tú piensas o todo lo que tú pensaste que iba a estar firme y con solidez se puede derrumbar de un momento a otro puede haber sido un castillo de arena que se derrumbe que se caiga y que de un momento a otro tú digas pero y esto que pasó aquí que yo no lo vi llegar pues nada puede esto estar sucediendo muy pronto Géminis ok vamos a buscar más consejos me gusta siempre cambiar el tarot para que se pueda ampliar un poco más y por supuesto como ustedes son tantas personas pues cada carta puede estar hablando con uno de ustedes diferente en muchísimos casos diferentes ok vamos a ver Géminis cómo continúa tu tarot en el presente pasado y futuro dice aquí hay una fuente de energía para ti qué quiere decir esto como te dije anteriormente viene sorpresas para ti apóyate mucho en el sol el sol te da una fuente de energía muy importante y te aconsejo que estés usando la ropa de color rojo ok el color rojo va a ser muy favorable para ti en esta próxima semana que viene hoy estamos a viernes hasta el próximo viernes puedes ir usando ropa roja no todos los días cuando puedas y si vas a hacer algún negocio vas a cerrar algún trato pues úsala para ese momento dice que es momento de experimentar que tienes que tratar de salir de tu zona de confort porque quizás en las cosas que tú estás haciendo ahora mismo no estás contrando el gozo y la plenitud que tú necesitas dice tienes que experimentar porque la persona que no se arriesga ni gana ni pierde aquí te tengo que decir también que es posible que te estés interesando en algo prohibido para ti qué te quiero decir con esto que te está llamando la atención una mujer casada o un hombre casado entonces Gemini tienes que salir de eso no te puedes llegar a ese lugar porque dice es posible que puedas herir a ciertas y determinadas personas o puedas salir herido tú de alguna manera sentimentalmente dice que en tu vida van a estar llegando muchas posibilidades posibilidades que no puedes dejar pasar porque la gente a veces deja pasar las posibilidades y es muy cierto que en ocasiones solo se nos da una en la vida entonces nos cansamos de esperar la otra y no llega y nos pasamos entonces la vida entera arrepintiéndonos de lo que no hicimos cuando teníamos que hacerlo dice aquí Gemini tú estás postergando algo aquí yo te puedo decir que es como algo que tú sabes que va a pasar o algo que tú sabes que tiene que suceder y simplemente tú lo estás postergando y postergando y hoy no y mañana y quizás tienes que tener una conversación con tu pareja y terminar la relación o quizás tienes que tener una conversación con tus trabajadores o con tus hermanos yo no sé pero aquí hay algo realmente que no está claro y que tú estás postergando y realmente lo tienes que hacer si no es hoy es mañana o es pasado pero lo vas a hacer de alguna manera dice esto ha provocado como que tú te aísles un poco veo lágrimas en tus ojos ¿qué quiere decir esto? que aquí hay un alejamiento con personas que tú quieres no sé si tuviste problema con mamá o papá no sé si tuviste problema con una pareja actual con un mejor amigo o con una hija o un hijo pero definitivamente aquí hay un alejamiento con una persona que tú quieres de acocan de tu corazón persona que realmente te hace llorar y si hay que tener mucho cuidado con la depresión porque se puede perder la cabeza o puedes tener un familiar que sea diagnosticado con esquizofrenia entonces la esquizofrenia no es más que una condición una enfermedad de salud mental que tenemos que tener mucha precaución y mucho cuidado con esta personita dice que tienes que hacer conciencia de las cosas que están pasando a tu alrededor porque en ocasiones te cierras te ciegas vives tu mundo y te olvidas de lo que está sucediendo a tu alrededor cuando te hablo de alrededor te hablo de hijos madres esposos hermanos primos y familias en general o si trabajas en algún trabajo y eres jefe o jefa manejante de algo o están a tu cargo personas supervisas a personas pues no te estás concientizando con lo que está sucediendo a tu alrededor dice también que viene un éxito para ti un éxito que es asegurado y lo trae el tigre o sea ese éxito llega porque llega y también como te estoy diciendo que uses el color rojo en este momento te voy a decir que juegas el número 6 si eres de Florida y juegas la famosa lotería o la abuelita como le decimos nosotros los cubanos pues juega el número 6 juegalo por 3 días seguidos y vamos a ver si te llega la suerte que me están mostrando a mí los espíritus el día de hoy para mis géminis ok dice que tú vas a tener una confirmación de algo que tú has estado esperando y es posible que tú lo sepas porque tienes intuición o porque tus espíritus te hablan pero no lo quieras aceptar dice tú vas a tener la confirmación de esto dice también que te pueden estar invitando a participar en algo en un negocio en una fiesta en una actividad pero alguien te va a invitar a participar en algo que tú te vas a sentir muy a gusto dice también que en tu vida puede llegar un cierre de ciclo que quiere decir con esto que algo se termine algo se cierre de una vez y por todas es posible que hayan géminis que se separen de una relación de año o es posible que cierres ya un capítulo de viudez y encuentres un nuevo amor te des una nueva oportunidad en la vida también es posible que haya una proposición de trabajo donde lo dejes todo atrás y comiences desde cero pero si definitivamente viene un renacer para géminis tú vas a volver a renacer es posible que te vuelvas a enamorar y que le des la oportunidad a esta persona que va a estar llegando a tu vida le des la oportunidad de definitivamente abrir tu corazón y de alguna manera esta persona de alguna manera esta persona no te va a amar te va a respetar y tú vas a poder tener la confianza de abrir tu corazón una vez más es lo que me dice esta carta de el renacer así que te mando muchas bendiciones y te deseo todo todo todas las cosas bonitas y buenas que te pueda ofrecer el universo ok dice también dice también que aquí hay personas del signo de géminis que están pasando ahora mismo una pena muy grande es posible que hayas tenido una pérdida familiar y estés ahora en un proceso de sanación en un proceso de salir adelante o que alguna persona te haya decepcionado de una manera muy dolorosa o algo en tu vida haya sucedido porque dice también que la persona puede sentir culpa por algo que hizo tú puedes haber pensado o pensar no quizás esta persona falleció y tú no tuviste tiempo de hablar con esta persona quizás no estaban en los mejores términos por algún tipo de bobería por algo que podía haberse arreglado y definitivamente pues esto te va a tocar muy duro y te va a tocar muy fuerte géminis ok ahora dice que en tu vida hay una persona que se la pasa comparándote y cuando hablamos de esta carta podemos hablar de madres y padres que comparan a sus hijos o de parejas que se la pasan comparándote con la ex para mí eso es fatal eso es un cero en la relación tú no puedes permitir ni que una madre ni un padre compare un hijo o si tú géminis lo estás haciendo con tus hijos estás cometiendo el gran error de tu vida ok nunca comparamos un hijo con otro porque todos son especiales y todos tienen algo importante que ofrecer ahora unos son más inteligentes otros son ovejitas negras pero son nuestros hijos tenemos que quererlo de manera igual y no darles a demostrar que uno es más importante que el otro quizás por ser más inteligente o quizás por ser mejor de alguna manera ok dice aquí definitivamente te salió en el otro tarot hay cargas que estás llevando de personas que no son nada para ti aquí hay cargas que tú estás llevando que no tienes que llevar el que quiera caminar que camine tú no tienes que estar cargando absolutamente a nada ni a nadie ok tienes que darte tu lugar tienes que respetarte para que las personas te puedan respetar y para que las personas de alguna manera te agarren a precio porque de otra manera te van a utilizar simplemente te están utilizando abre los ojos porque aquí hay personas que te están utilizando dice tienes que escuchar a tu voz interior porque realmente tú sabes lo que está pasando porque tú no tienes de bobo un pelo como dice el dicho tú definitivamente sabes lo que está pasando pero no lo quieres aceptar ok quieres prueba quieres ver un poco más dice que te vas a estar poniendo creativa dice que aquí como que te gusta mucho que tu pareja haga cambios que te regale flores que te prepare una cena romántica que te ponga pétalos en la cama que te ponga globos rojos o sea a ti te gusta mucho tener cosas especiales con tu pareja para el día de mañana pues poder tener recuerdos bonitos me dice el espíritu dice aquí hay una persona que definitivamente llega al borde de algo como que ya tú dices llego a este punto y de ahí no voy a pasar más simplemente ya me cansé de aguantar ya me cansé de hablar contigo de que no me hagas caso y yo voy a tomar las riendas de mi vida y me voy ok dice aquí hay una persona que se libera totalmente ya sea de la relación ya sea de un trabajo ya sea de lo que sea que te esté ahora mismo haciendo sentir que estás que no estás con la libertad que tú quieres que no estás haciendo lo que realmente tu corazón te hace ser feliz dice definitivamente necesitas liberar todo ese estrés prepara un viaje prepara una fiestecita prepara una salida con amigos de la infancia definitivamente algo bonito va a estar llegando a ti Géminis pero tú tienes que buscarlo ok mis amores pues nada yo por hoy me despido soy su madrina Oshun si te gustó mi contenido suscríbete para que no pierdas mi canal recuerda que me llamo consulta con las cartas adivina tu futuro y te invito a que pases también a ver tu signo con mi madrina Daisy besitos y muchas bendiciones gracias a todos mi madrina Gracias.